Hola a todo el mundo, soy Ignacio Franco de la Federación Aragonesa Montañismo y os voy a leer un poema titulado Siete Lenguas. Este poema ha sido escrito por Alex San Juan, Alejandra Salvador, Ramón Seral y Steven Blandón y ha sido basado en la canción Siete Lenguas del Grupo Bocanada y dice así Te dirá hacia dónde voy para que vengas conmigo, llévate mi sueño para continuar el camino hacia las montañas Siguiendo nuestra ruta tuvimos que luchar por el tiempo perdido, aprender a aprovechar cada segundo segundos que no logramos utilizar, moriría por ti, pensaste que era un disparate porque sin mí no querías continuar, nuestro camino se llenó de oro y plata fundido por el sendero y de tanto oro y tanta plata la vida brilló más que nunca Un saludo desde aquí a todos los alumnos del Colegio Maestro Don Pedro Oros y que tengáis un muy buen año y espero veros por las montañas algún día Chao Hola Ignacio, nosotros somos los autores del poema Muchas gracias por recitarlo Yo soy Steven Yo soy Román Y yo soy Alejandra Y muchas gracias por hacernos este favor Que es más fácil cuando estorba hasta la sombra Si hay que medirse a la chorra Porque solo quedo yo Te dije que sí